Y existe, porque no puedo soportar la paz y todo lo jure, me me consume lentamente y existe, si a esa paz No tarde serán tus arrepentimientos cuando ya todo ha acabado sufrirás y llorarás temprano cuando mi amor ya se haya acabado como los hermanos del pica basta corazón y a no superar cálmate, cálmate en tus venas y a no superas tanto basta corazón y a no superas cálmate, cálmate en tus venas y a no superas tanto porque no puedo soportar la paz mis dolores que se consumen lentamente y existe ya porque no puedo soportar la paz mis dolores que se consumen lentamente y existe ya y existe ya cobertura de la paz huesos que se consumen lentamente Y ahora aquí todo acabando, lo pasamos y al igual Y yo ya está aquí en los niños, al igual y al igual Y ahora aquí todo acabando, lo pasamos y al igual Y yo ya está aquí en los niños, al igual Y bueno nuestros amigos, hoy estamos saliendo en vivo Y el tiempo se encargará de castigar tu maldad de acción De castigar tus falsas promesas El tiempo se encargará de castigar tu maldad de acción Y ahora aquí todo acabando, lo pasamos y al igual Y ahora aquí todo acabando, lo pasamos y al igual Y ahora aquí todo acabando, lo pasamos y al igual Y ahora aquí todo acabando, lo pasamos y al igual Y ahora aquí todo acabando, lo pasamos y al igual